Saludos señores, desde República Dominicana estaremos mostrando algunas plantas de fresa, un muerto de fresa. Adelante. Para los que no lo creen, en República Dominicana vamos a estar mostrando algunas plantas de fresa, como ustedes ven. Esta es la parte trasera de mi hogar. Aquí tengo varias plantas de fresa. Hace un año que la planté desde semilla y este es el tamaño que tienen. Algunas, por culpa del abono, por la poca experiencia, se secaron porque le apliqué un abono muy cerca del tronco y el abono la quema. Entonces, estamos esperando para ver si algún día aquí en República Dominicana podemos disfrutar de algunas fresas. Ya que ustedes saben que estamos en el Caribe y este es un clima cálido y la fresa es de clima más fresco, más frío. Pero, como ustedes pueden notar, en República Dominicana también podemos cultivar fresa. Este es un pequeño muerto que inicié mirando algunos videos en YouTube y vi que también yo podía cultivar fresa en mi hogar. Tengo un año cuidándola, al principio le echaba abono de la veterinaria, pero ahora estoy echándole abono orgánico, un abono orgánico que preparo. Luego haré un video con la preparación del abono, mostrándoles cómo estoy preparando el abono. Como ustedes pueden observar, miren los tiestos donde tengo la fresa. Pedazos de botellones, esos botellones que estaban rotos, los corté y están en cubetas. Tengo en varios sitios algunas plantas de fresa, en fundas, como pueden observar. El caso es que en cualquier parte y en cualquier envase se puede cultivar fresa. Estamos en República Dominicana, exactamente en la provincia de Atomayor. Como ustedes pueden observar, ahí se nota la cantidad de fresa que tengo. Y anteriormente dije que se me habían secado unas cuantas. Esas fresas tienen alrededor de un año o diez meses, más o menos, esas plantas. Vamos a ver, ahí viene la primavera. Vamos a ver si florecen. Hasta pronto, hasta el próximo video. Suscríbete a mi canal. Saludos, bye. Saludos.